A inicios de 1965, la Legión de Cristo estaba aún en su infancia. La Legión de Cristo Y mientras en una fundación cada día es importante, hay ciertas fechas que señalan un hito. La fundación de la Legión de Cristo se aconteció el 3 de enero de 1941. Fue una fundación de hecho porque canónicamente tenían que proceder a todos los pasos canónicos que llevan a la aprobación pontificia. El camino oficial hacia la aprobación pontificia empezó en 1946, cuando el Obispo de Cuernavaca, Francisco González Arias, envió en Roma la petición para el Niquilopsat. Niquilopsat fue concedido por la Santa Sede el 25 de mayo de 1948. Y algunas semanas después, el entonces Obispo de Cuernavaca, Monseñor Alfonso Espino Silva, erigió canónicamente la congregación de los misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores, que serían los actuales Legiónarios de Cristo. Con la erección canónica, los legionarios eran de derecho diocesano y desde 1948 hasta los primeros años 50 dependía de la diócesis de Cuernavaca. Y después pasó a depender de la diócesis de Roma con el cardinal Mícara. El paso sucesivo sería el Decreto Un Laudis. Con el Decreto Un Laudis una congregación deja de ser de jurisdicción diocesana y pasa a ser de derecho pontificio. Y es el primer documento de aprobación pontificia, con el cual la Santa Sede alaba y recomienda el trabajo de la congregación. Y además, la Santa Sede aprobaba a Ed Experimentum las constituciones de la congregación que se habían entregado a la Santa Sede y eran entonces en latina. En aquel entonces, el prefecto de la congregación de religiosos era el cardenal Ildebrando Antoniuti. El congreso plenario de la Sagrada Congregación de Religiosos se aconteció el 6 de febrero de 1965. Al día siguiente, que era domingo, el cardenal Ildebrando Antoniuti se presentó en la casa más o menos a eso de las 4 y media de la tarde. Estuvo hablando con el fundador durante una media hora y después todos pasamos al salón de conferencias. Gracias. Y me parece que he venido para pronunciar como en unas solebres circunstancias las palabras tradicionales de la Iglesia. Claudium manum temporis. Para vosotros. Habéis conseguido el reconocimiento diosesano en un primer tiempo, después habéis tenido la suerte de ser reconocidos como instituto de derechos diosesano en la misma diócesis del Papa en Roma, pero sin embargo todavía no habéis en serio del reconocimiento así llamado Pontificio. Y en la data de ayer, después de un congreso que se celebra en la Comunicación de Religiosos, estudiando toda la historia de nuestro instituto, en todas las diferentes fases de su desarrollo, como también las constituciones, hemos decidido daros el decreto de alabanza. Miren, era una noticia muy esperada. Al acogernos la Santa Sede con el decreto un laudis, pues prácticamente universalizaba la legión, la hacía abierta a todo el mundo. Y eso, en cierto sentido, fue lo que nos permitió después comenzar a abrir los diversos lugares. Yo creo que el celebrar 50 años de este paso que dio la Iglesia hacia nosotros, a mí personalmente me dice que esta obra es de Dios, la Iglesia cuenta con ella y estamos en la historia de la salvación en un modo discreto, pequeño, pero esto es así, esto es lo que ha sido en estos 50 años, es lo que ha dicho la Iglesia, esta es la obra de Dios y lo que hay hasta ahora, eso es lo que hay. Yo voy a celebrar que el Papa nos aprobó, el Papa nos confirmó también recientemente en nuestra vocación como legionarios y eso es un motivo de festejar. Sobre todo, pues es un día también de agradecimiento, de agradecer al Señor, porque la Legión de Cristo es un don, un don que debemos custodiar y que debemos llevar a todas las personas que Dios pondrá en nuestro camino. Well, I think that it's a reminder that the Church has recognized the work of the Holy Spirit in our congregation, and as you mentioned, has encouraged us to continue working and spreading the Gospel and the Good News, and that this is an opportunity to renew our conviction in God's activity. And that for me is really what the Decretum Laudis is about. It means that in the midst of a lot of wind, a lot of waves, that we are in the boat, the ship, and that we are being taken to safe harbors. Yo voy a celebrar el hecho de que la Iglesia me dice con toda su sabiduría y con la asistencia del Espíritu Santo que yo en la Legión puedo ser santo, que la Legión es un camino en donde yo puedo encontrar mi plenitud y llegar al cielo. Yo, por ejemplo, cuando entré, pues lo único que sabía de la Legión así de documentos era un prontuario que teníamos en los escritorios que yo veía, en los escritorios de los hermanos, que era un legionario debe ser. Y yo recuerdo que cuando tenía 17 años y lo vi por primera vez, algo que me llamó la atención no era tanto lo que estaba escrito, sino que eso coincidía, obviamente de manera, pues imperfecta, pero coincidía en los sacerdotes que yo había visto, con los que yo había convivido. Era un periodo muy especial porque la Iglesia se encontraba en los trabajos del Concilio Vaticano II. Entonces, podemos añadir que algunos días antes de la concesión del Decreto Un Laudis a la Legión de Cristo, se había dado el Decreto Un Laudis también a la congregación de Madre Teresa de Calcuta. Esto quiere decir como si la Iglesia encontraba nuevos carismas para vivir los años posconciliarios. Y yo creo que hay gente hoy, me incluida, que pueden listar los problemas de la mundo, los problemas de la Legión, los problemas de la Iglesia, los problemas de la Iglesia, los problemas, los problemas, los problemas, los problemas, los problemas. Pero creo que necesitamos ser los que cambian esto. Y así, cuando miras en tu vida y la vida de todos estos hermanos aquí, yo personalmente me geto muy inspirado y decir, wow, there's a lot of good here and we are the ones kind of changing the problems that we see or creating good. Si uno contempla con objetividad lo que ha sido el desarrollo de la congregación, pues no puede más que decir, aquí está el dedo de Dios. El reconocimiento oficial es una prueba de confianza en vosotros. Y enviándoos como legionarios de Cristo, porque es el título que queréis mucho, la Santa Sede está segura de que os prepararéis con mayor atención, con una diligencia más profunda y con un entusiasmo más generoso para daros completamente al servicio de Cristo y ser verdadero social de Cristo, la hora siguen todos mis mis Christi Jesucr. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.